Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a unos pequeños tips, nuestra serie de tips. Estamos acá en nuestra partida en Irán, así que hoy la voy a usar porque es la que está al día. Si uso alguna de las otras, probablemente yo grabo un par de capítulos por adelantado siempre para tener margen. No importa, no te vayas por las ramas Andrés. Centrado, hoy vamos a ver un pequeño tip de cómo buscar empleados. Sé que parece una pavada, pero quizás a alguno que no sabe alguna de estas cosas, o le viene bien, o le ayuda, o a alguien que está empezando, son tips para gente que recién empieza. He tenido algunos comentarios en algún video de, ¿todo el mundo sabe eso? Bueno, sí, todo el mundo no lo sabe. Algunos pueden que sí, algunos pueden que no. Si no les sirve, no les sirve. Y si les sirve, probablemente les sirva bastante porque buscar empleados es muy importante en este juego. Más importante de lo que parece a simple vista, tener un buen grupo de empleados. Primero que nada, la primera opción, por supuesto, que es muy útil, sobre todo si están en equipos muy chicos. Porque cuando están en equipos muy chicos y no conocen, porque el conocimiento de ojeo, no solo sirve para jugadores, sino también sirve para empleados. No estoy, yo no puedo asegurar, no sé si funcionan exactamente igual, pero no les van a aparecer todos los empleados que hay en el mundo, por más que ustedes pongan buscar empleados, no me van a aparecer todos. En fin, eso no es lo importante. Lo importante es lo que vamos a ver hoy. La primera opción es poner anuncio, acá tengo todo completo, pero por ejemplo acá me falta científico deportivo, venís y pones un anuncio. Normalmente esto te da 7 días, al sumo 10, pero normalmente en una semana van a venir un cierto grupo, puede que no venga nadie, puede pasar. Y normalmente vienen entre 5 y 10 empleados que se ofrecen para ocupar ese puesto. Entonces ahí vos evalúas cuál es el mejor. En ese sentido, ¿cuál es el mejor? Bueno, depende de cada empleado, ¿verdad? Si venimos a buscar empleado, lo primero que, sobre todo cuando no tenés muchas opciones para contratar, por ejemplo, ponés un anuncio y no aparece ninguno, es cuando poner condición, puesto, y no poner es, sino poner parcialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Patrick de Wild, no es un ojeador natural, sino que en realidad es un segundo entrenador, pero que puede trabajar como ojeador. Y, de hecho, conoce muchos países, lo cual es útil para ojeadores, pero eso no es lo importante. Eso lo vimos en los otros tips en Ojeo para pobres. Vayan y véanlo si quieren saber sobre ojeo. Entonces, podemos contratar algún empleado, por ejemplo, un analista de datos, que probablemente un analista de datos no nos pida tanta plata como un segundo entrenador. Y es ojeador que lo tiene al 80%, digamos, una cosa así. Si bien no es excesivamente bueno, pero es una opción. Obviamente acá, en las condiciones, no le puede agregar los atributos. Y eso aparece acá. Simplemente, por ejemplo, si yo quiero un ojeador, vengo ojeador. Juzgar calidad, jugar potencial, adaptabilidad. Y normalmente, y no tanto en lo que es ojeadores, pero sí en lo que es preparadores. Todos los empleados que trabajen con los jugadores, sobre todo los juveniles, es siempre muy útil que tengan buena determinación y una buena personalidad. Cuando buscan un empleado, si tienen dos muy similares, obviamente que si uno tiene 1, 1, 1 y tiene 20 de determinación, y el otro tiene 18, 18, 18 y tiene 12 de determinación, obviamente van a elegir al que tiene mejores atributos. Pero, si tienen dos empleados muy parecidos, vayan siempre por el que tiene más determinación o una mejor personalidad. Siguiente consejo, además de lo de parcialmente, que es importante, y lo de la determinación. Cuando están buscando empleados, y por ahí les aparecen muchos, por ejemplo, que no va a ser el caso acá en Irán, porque, como saben, no es que sea particularmente importante el club, ni que haya tanta gente interesada. Pero las cosas que pueden agregar, que suman, son, uno, la nacionalidad, ¿para qué? Por el tema del ojedo. Si quieren, vayan a ver el del ojedo, pero un entrenador que tiene conocimiento de otros países, que en este caso, Rumania, Navidad Saudita, les va a sumar a su rango de ojedo. Pero eso, de nuevo, véganlo ya. Otra cosa que es interesante agregar como columna, que está también acá en general, son dos cosas. Una es la calificación, y la otra es la reputación mundial. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es? Básicamente la calificación hace una especie de, entre comillas, promedio. Es como si fuera la calidad actual de un jugador, pero en versión empleado. Son las estrellas, calidad. No tiene potencial un empleado, pero sí tienen calidad. Por ejemplo, este es un empleado de tres estrellas y media. ¿En qué? Bueno, como segundo entrenador, tres estrellas y media. Como manager va a ser un poco menos, porque no tiene el círculo completo, y demás. En general, esto es un entrenador de porteros. Es tres estrellas y media en entrenador de porteros. Si vos lo pones como preparador físico, no es que no lo puedan hacer, pero no es lo mismo. Entonces, la calificación es, te los voy a ordenar dentro de los que ustedes quieren venir. De los que quieren venir a tu club. Y acá en añadir, pueden poner, por ejemplo, si yo quiero solo para el equipo juvenil. Van a ver que hay algunos que no van a aparecer. Por ejemplo, hay 7, baja de 111 a 104, hay 7 que les interesaría estar en mi primer equipo, pero no en mi equipo juvenil. Bien, entonces acá, por supuesto, si vos vas acá abajo, y esto va a ser muy fácil de ver. Un empleado que tiene una estrella, vos entras, que de hecho es un jugador, pero si vas ante el otro empleado, no es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene, en realidad, al revés, tiene pocas estrellas porque no es muy bueno. Y la otra columna, que es la de reputación, básicamente, o sea, el nombre lo dice solo, es, ¿qué tan conocido es ese empleado a nivel mundo? Y todos tenemos eso, de hecho, si ustedes van a su perfil, como el mío, todos tenemos la reputación, yo soy menos de una estrella en este momento. Vamos, 9 meses, y empezó un equipo de mitad de tabla, dirá, ¿no? Pero bueno, la reputación es justamente eso, ¿qué tan conocido es? ¿Y para qué sirve esto? Ustedes dirán, bueno, dos empleados que tengan la misma cantidad de estrellas de calificación, el que tenga menos reputación te va a pedir, en general, en promedio, en general, te va a pedir menos sueldo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero contratar al amigo Taribo West, y seguro que ahora voy a elegir, me va a pedir 12.000 al año. ¿Se acuerdan de Taribo West? Gran jugador. Bueno, eso es una maravilla. Siempre se lo pueden mandar después a hacer un curso, tienen licencia continental B, no es muy bueno. Pero por ejemplo, si yo busco una de dos estrellas y media, como Edgar Davis, pero con dos de reputación, y lo intento contratar, me pide más del doble de sueldo. ¿Sí? Entonces, estas dos columnas son muy útiles. Una, porque te da una visión rápida del nivel del empleado. Por ahí, como preparador, vos estás buscando algo particular, no sé si eres un entrenador de defensa, entonces, me dices acá, en condición, o acá en atributos, directamente, pones defensa C10. Y va subiendo, ¿no? Es decir, bueno, de 12 hay de estos. Y después, con la reputación, por ejemplo este, es bastante bueno, pero como tiene menos reputación, te va a pedir más sueldo. Así que esos son pequeños consejos, pequeños tips, de cómo buscar empleados. Siempre traten de ofrecer contratos largos, y si los empleados no están, si los empleados están contratados por un club, le van a tener que pagar compensación al otro club por llevárselo. Así que tengan cuidado, porque si no tienen mucha plata, probablemente la directiva se los bloquee, o estén gastando dinero en algo que quizás no hace falta. Porque pueden traer un buen entrenador de defensa, que no es el mejor ejemplo, pero se entiende a lo que voy. La reputación mundial les va a dar un aproximado, más o menos, de cuánto les va a pedir de sueldo al empleado. Entonces, si se agregan estas tres columnas acá, les va a servir. Yo siempre apuntaría a entrenadores que no sean del país. No siempre, en realidad. Para los juveniles, mejor que sean del país. Pero para el resto, no hace falta. Y la reputación les va a dar el sueldo que van a pedir. Esos son los pequeños, pequeñísimos tips que les paso hoy. Así que les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo. Estos se me van ocurriendo sobre la marcha. De hecho, porque estaba buscando entrenadores para este equipo. Así que les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Ah, dejen me gusta. Como siempre, ¿no? Y si no están, suscríbanse. Siempre me olvido decirlo. Chau. Chau. Chau.